Bien, revisemos algunos conceptos de la hipertensión arterial. Lo primero que debemos recordar es que el manejo de la hipertensión ha ido cambiando en los últimos 15 años de manera muy importante. Pero en los últimos años ha habido algunas controversias en cuanto a algún tipo de manejo en función a las guías que son muy diferentes unas a otras en algunos casos. Pero trataremos de dar el resumen y los conceptos más o menos claros para que también ustedes se ubiquen al momento de poder dar un examen con una pregunta en relación a este tema. Esta clasificación de la hipertensión arterial que viene ya desde el año, más o menos hace 10 años en realidad, desde 2003, es del séptimo comité. No se ha modificado incluso para el octavo comité de la guía estadounidense. Y en esta clasificación se señala que la prehipertensión, siendo un valor aparentemente normal, ya es un estado en donde el paciente tiene alto riesgo de poder evolucionar en algún momento a un estadio 1 o a un estadio 2. La presión normal se refleja acá como 120 o menos, u 80 o menos, cualquiera de los dos, o los dos en todo caso, perdón, los dos tendrían que estar bajo para que pueda considerarse una presión arterial normal. La guía europea, que también salió en el 2003 y que ha sido reajustada de varias oportunidades, la última es de 2013, ya desde hace también muchos años, igual también desde el 2003, no clasificaba la hipertensión arterial solo en estadio 1 o en estadio 2, sino lo clasificaba en grado 1, grado 2 y agregaba un grado más, el grado 3, haciendo referencia que los pacientes que tienen este nivel de hipertensión tienen mayor riesgo cardiovascular. La clasificación de la presión arterial por las guías europeas, tenían una ventaja y eran más completas en relación a la clasificación estadounidense, porque indicaban el manejo de la hipertensión, tomando en cuenta no solamente los niveles de la presión arterial del paciente, sino además tomando en cuenta si había o no otros factores de riesgo cardiovascular, teniendo en cuenta que la hipertensión en sí es un problema para la patología, para las enfermedades cardiovasculares. De tal forma, por ejemplo, miren que teniendo una presión normal, catalogada con esta clasificación, miren estos pacientes podían recibir fármacos cuando aún teniendo una presión normal, presentaban por ejemplo ya una enfermedad cardiovascular de base o una enfermedad renal crónica establecida. Lo cual indicaba entonces que si a pesar de que este paciente tenía una presión normal, debería ya recibir tratamiento para manejar la hipertensión. Esta es una modificación importante que se hizo de las guías europeas en relación con la guía estadounidense. Pero ¿para qué hay que bajar la presión arterial? ¿Cuál es el beneficio que se tendría cuando bajamos la presión arterial a valores normales? El beneficio es claro, menos infarto de miocardio, menos insuficiencia cardíaca, menos stroke, menos daño de órgano blanco. Entonces la idea de disminuir la presión a valores normales justamente está en reducir estos eventos que son dados básicamente con la evolución de la hipertensión. La epidemiología es muy variable según la zona donde se pueda vivir y no solo depende de la genética, sino también depende de los estilos de vida que el paciente presente. Fíjense entonces, nosotros estamos más o menos en este grupo, un grupo parecido a los europeos, japoneses o blancos estadounidenses de 15 a 30%. Esta es una prevalencia de hipertensión ya un poco antigua, pero que aún refleja, miren, el nivel de la prevalencia que es casi la cuarta parte. Y esto está sesgado, pero aún así nos da una idea aproximada en donde los varones tienen un rango, una prevalencia un tanto mayor que las mujeres en la prevalencia de esta enfermedad. Un paciente entonces, en este momento, ¿qué presión arterial debería tener para considerarla normal? ¿Por debajo de 140 o por debajo de 90? Digamos que esas son las dos presiones máximas que tendrían que tener. Mientras más bajo de repente es mejor. Ese es un concepto. Si tenemos menos de 120 y tenemos menos de 80, sería la presión arterial óptima. Ojo, pero eso es considerando normalidad. Si vemos al revés, y la pregunta es, ¿un paciente hipertenso, a cuánto se le tiene que bajar la presión arterial para considerar que está controlado? Cambia completamente, porque uno puede decir, entonces, mientras más baja la presión, si llego a 120 con 80 es mejor. Y no siempre es así. Por lo tanto, el control de la presión arterial en los pacientes hipertensos tiene como meta o objetivo 140 con 90. Lo vamos a ver luego en un momento. Hay varios tipos de hipertensión arterial, y una de ellas, que es muy importante reconocerla, es la que se produce en los pacientes ancianos. En los ancianos, las arterias se van haciendo más duras, disminuye la distensibilidad, y la presión sistólica comienza a incrementarse. Y en este grupo etario, vamos a encontrar la hipertensión arterial sistólica aislada. Es decir, los pacientes adultos mayores tienen hipertensión, pero a expensas de la presión arterial sistólica. La diastólica se mantiene en el mismo nivel, o bajo en todo caso, pero la sistólica es la que se eleva. El concepto de hipertensión arterial de bata blanca, se refiere a que los pacientes que presentan presiones arteriales normales en casa, pero cuando van a la consulta externa, los pacientes se estresan viendo al médico, o se estresan pensando que les va a ir mal en la consulta, o por una mala experiencia previa, y cuando se evalúan a estos pacientes en consulta, la presión está alta. Y podría ser que el paciente entonces realmente tenga hipertensión. Pero cuando va a la casa, los controles nuevamente son bajos, o son fluctuantes. En todo caso, entonces, para tener realmente una idea en este grupo de pacientes, si eso no es hipertenso, se requiere hacer un monitoreo ambulatorio de la presión arterial, con una máquina que se le coloca al paciente durante 24 horas, o 48 horas, dependiendo, y o con una automedición de la presión arterial, lo que se denomina AMPA, o sea, con un tensiómetro, el mismo paciente, un tensiómetro calibrado, el mismo paciente se toma la presión, excepto pues en las horas de sueño. El MAPA toma la presión durante las 24 horas, incluyendo en el sueño, en cambio, una aproximación al MAPA es la automedición de la presión con el tensiómetro. Si las presiones tomadas con esta metodología están por encima de 135 con 85, el paciente es diagnosticado de hipertensión. Es decir que esta metodología nos da un valor mucho más bajo como punto de límite máximo para poder considerar normal a un paciente. Igual pasa con el otro concepto de hipertensión enmascarada. Aquí el problema es que el paciente, aparentemente, tiene presiones altas en casa, pero cuando llega al consultorio, la presión arterial está normal. Y entonces siempre queda la duda realmente si el paciente es hipertenso o no, y de la misma forma que la hipertensión de bata blanca, aquí se le hace una automedida de la presión arterial o un monitoreo ambulatorio, y al final si la presión arterial promedio durante las 24 horas es menor a 135 con 85, decimos que es un paciente que tiene aparentemente normalidad y no se le cataloga como hipertenso. Y si tiene más de ello, ese paciente entonces recibe la denominación de hipertensión. El paciente hipertenso tiene una etiología y tiene una causa. No siempre se lo conoce. Y cuando no se conoce la causa, se denomina que es de causa primaria. Debe haber alguna sustancia que hace que el paciente sea hipertenso, que reabsorba más sodio. No se conoce con exactitud. Hay muchas hipótesis. Se postula que hay sustancias parecidas a la alosterona en el riñón que se sintetizan y que generan más volemia y eso aumenta el volumen. Pero eso se puede explicar de repente en hipertensos jóvenes. En cambio, en hipertensos adultos mayores, la hipótesis es mucho más alejada. En todo caso, la hipótesis podría ser que la distensibilidad se va disminuyendo cada vez más. En todo caso, una hipertensión primaria es más o menos un rango de 90-95% de todos los pacientes hipertensos. Y normalmente los pacientes que tienen presión arterial elevada de naturaleza primaria tienen familiares con hipertensión. O muchos pacientes de raza negra también tienen hipertensión y es de carácter genético. Cuando tenemos entonces a un paciente que no tiene familiares con hipertensión o que presenta de repente una edad muy joven de inicio de la hipertensión o presenta una edad muy avanzada de inicio de la hipertensión, ya debemos dudar un poco que la hipertensión sea primaria y más bien tenemos que ir pensando que tal vez sea secundaria la causa de la hipertensión. También cuando usamos dos o hasta tres fármacos y el paciente no controla adecuadamente la hipertensión, es motivo de sospecha para pensar en una hipertensión secundaria. O sea, cuando hay refractariedad al tratamiento farmacológico incluyendo tres drogas a dosis máxima, entonces sospechar en hipertensión secundaria. Pero, ¿qué patologías producen hipertensión de manera secundaria? En realidad son muchas, pero la causa más frecuente es la enfermedad renal crónica que se desencadena por la diabetes mellitus. Entonces la diabetes mellitus es la causa más frecuente que origina hipertensión arterial secundaria también las hay en aglomerulonefritis y adicionalmente a ello también podemos encontrar pacientes que presentan obstrucción del flujo de la arteria renal ya sea si son muy jóvenes o si son adultos mayores. Si son muy jóvenes y hay obstrucción estenosis de la arteria renal hay que sospechar una fibrodisplasia de la arteria y si el paciente ya es adulto mayor la estenosis se debe a una placa de ateroma. Uno sospecha que el paciente tiene una estenosis renal porque muchas veces se escucha un soplo en el foco donde se encuentra en el flanco derecho o en el flanco izquierdo. Si uno diagnostica a un paciente con diabetes ya sabrá entonces si es que no había hipertensión hay diabetes y luego de la diabetes hace hipertensión entenderá que la diabetes ha producido enfermedad renal crónica y la hipertensión es secundario a este problema. La causa más frecuente es la que se presenta cuando el riñón está dañado sobre todo cuando hay compromiso parenquimal también cuando hay compromiso vascular del riñón pero hay otras causas extrarrenales que también son importantes que tengamos en cuenta. Los pacientes con síndrome de Cushing son clásicos básicamente del reconocimiento de ellos son pacientes que ectoscópicamente ya los va evaluando pacientes que tienen obesidad central unas facies de luna llena tienen jiva estrías rojovinosas y vienen además con hipertensión con presiones arteriales altas. Entonces la presión arterial está dentro del contexto clínico de este paciente. Un paciente con acromegalia también es importante recordar estos pacientes cambian el rostro las manos o los pies van aumentando de tamaño en la etapa adulta y las glucosas se van incrementando en muchos casos cuando hay niveles de actividad de esta enfermedad y adicionalmente a ello también cursan con hipertensión arterial. El feocromositoma es otra patología que lo han preguntado mucho seguramente en endocrinología lo van a ver un poco más pero aquí el concepto que deben recordar es que el feocromositoma cursa con una serie de síntomas dentro de los cuales está la hipertensión. En esta enfermedad hay gran producción de catecolaminas la médula de la glándula suprarrenal está produciendo demasiadas células ganglionares que están produciendo epinefrina y norepinefrina y cuando el paciente cambia de posición normalmente cuando nosotros nos sentamos nos echamos o nos paramos entonces la sangre intenta quedarse abajo y tiene que liberarse adrenalina para que haya vasoconstricción y llegue sangre adecuadamente al cerebro. Imagínense un paciente que tiene un feocromositoma y está sentándose o parándose libera también catecolaminas pero lo libera en grandes cantidades y este paciente de manera súbita presenta picos de hipertensión arterial. Los picos de hipertensión arterial entonces constituyen crisis crisis hipertensivas que producen cefalea intensa producen rubicundez facial los pacientes pueden tener incluso sudoración pueden hacer diarrea pueden cursar con polisitemia en algún caso y básicamente el concepto es que presentan rubicundez facial asociado a cefalea con crisis de hipertensión cuando el paciente cambia de posición ya sea que se acueste o se eche y ahí es el problema digamos a identificar. Tanto la presión sistólica como la diastólica en el feocromositoma se elevan tremendamente en cambio en el hipertiroidismo la hipertensión que vamos a tener es a expensas de la sistólica de la presión sistólica también el reconocimiento sería pues sencillo si es un grisvácedo vamos a tener exoftalmos le demos mixedema pretibial el paciente tendrá pues tremor piel de repente muy lisa muy delgada sudoración profusa pero el reconocimiento es presión arterial sistólica elevada como reconocemos a un hiper aldosteronismo porque estos pacientes cursan con hipertensión como hay mucha aldosterona la aldosterona lo que hace fundamentalmente es reabsorbe sodio y elimina potasio y entonces el potasio se va a eliminar en grandes cantidades porque hay mucha aldosterona y estos pacientes van a tener hipopotasemia va a haber disminución de potasio en la sangre el paciente puede venir con algún grado de debilidad por la hipopotasemia le evaluamos a hipertensión y se puede llegar a la conclusión de un hiper aldosteronismo además en el hiper aldosteronismo la presión diastólica es la que se incrementa más que la sistólica o sea ambas se puede incrementar pero es a predominio de la hipertensión diastólica por sobrecarga excesiva de volumen que van a tener estos pacientes ya que el sodio se queda en gran cantidad en el intravascular y eso aumenta la bulemia en los pacientes con coartación de aorta que es una patología estructural vamos a encontrar pulsos asimétricos y vamos a encontrar hipertensión en un brazo y en otro no y alteraciones también de pulso en miembros inferiores ahora no solo encontramos asimetría de pulsos en coartación de aorta también la podemos encontrar en las vasculitis sobre todo vasculitis de grandes vasos como Takayasu en donde puede venir el paciente también con hipertensión y adicionalmente vamos a identificar pulsos asimétricos en miembros superiores entonces ¿en qué patologías hay pulsos asimétricos de miembros superiores e hipertensión? coartación de aorta y vasculitis de grandes vasos Takayasu por ejemplo pero en el Takayasu vamos a encontrar fiebre muchas veces aumento de la BCG aumento de la PCR cosa que no encontramos en un paciente con coartación de aorta además hay pacientes que presentan hipertensión y adicionalmente la hipertensión tienen úlceras gástricas múltiples a repetición se le hace una evaluación del calcio y se encuentra hipercalcemia luego de la PTH y la PTH está muy incrementada y al final la conclusión es que tenemos hiperparatiroidismo que está originando hipertensión arterial está originando úlceras gástricas múltiples y puede estar originando cuadros de depresión e incluso de demencia recuerden que el hiperparatiroidismo en realidad no produce mucha sintomatología es asintomático se lo diagnostica como decimos de chiripa se le pide un calcio por ahí sale elevado alguna molestia no tengo nada pero si esa hipercalcemia continúa en el tiempo por supuesto que puede causar hipertensión causa lesiones ulcerativas múltiples a nivel de estómago y cuadros demenciales estas son las causas en realidad que hemos descrito hace un momento recordar que la enfermedad renal crónica es la causa más frecuente el apnea de sueño es una causa también importante debido a que estos pacientes tienen hipoxia durante el sueño y la hipoxia aumenta las catecolaminas y cuando estas catecolaminas están elevadas persistentemente van a remodelar los vasos arteriales y al final conduce a hipertensión durante el sueño durante las horas de reposo los niveles de presión arterial bajan más o menos 10 a 20 milímetros de mercurio en porcentaje perdón aunque en realidad también es más o menos lo mismo y estos pacientes son pacientes que se denominan pacientes dippers es decir que este es un fenómeno fisiológico que debe ocurrir en cada uno de nosotros la presión arterial promedio durante las horas del sueño tiene que ser menor en un 20% hasta un 20% en relación a las presiones del día si esto no ocurre es decir que si la presión arterial durante el sueño promedio no disminuye a estos valores de 10 a 20% entonces a eso se denominan pacientes que no hay dipper no hay una disminución fisiológica y estos pacientes a pesar que tengan presiones arteriales normales durante el día tienen ya un riesgo cardiovascular incrementado entonces paciente que no tiene hipertensión arterial pero que durante la noche sus presiones arteriales medias no disminuyen como tienen que disminuir habitualmente se considera un riesgo incrementado cardiovascular esto es lo que ya les comentaba un paciente con prehipertensión tiene un riesgo mayor el doble que un paciente que tiene una hipertensión óptima tiene el riesgo mayor de hacer hipertensión en los años siguientes siempre también nos han comentado o nos han preguntado cuál es la presión más importante cuando se eleva la sistólica o la diastólica eso depende mucho si estamos evaluando un paciente adulto mayor o si evaluamos a un paciente joven en los adultos mayores la presión sistólica es realmente más importante que la diastólica en cambio en los jóvenes es al revés en los jóvenes la diastólica cuando se incrementa tiene mayor riesgo de mortalidad que cuando se incrementa la sistólica sin embargo eso se puede resumir con la presión diferencial y eso significa que en realidad mientras más presión diferencial haya hay mayor riesgo de mortalidad en los pacientes y si la presión diferencial es menor menos riesgo que cosa es la presión diferencial la resta de la presión sistólica de la presión diastólica mientras más separados estén los valores de la sistólica y diastólica mayor riesgo de mortalidad y mientras menos separado menor riesgo de mortalidad entonces como diagnosticamos a un paciente de hipertensión evaluando la presión arterial de la presión arterial de ese paciente en dos oportunidades pero ojo dos oportunidades por encima de 140 o por encima de 90 pero este paciente tiene que haber estado en reposo como mínimo 15 minutos no tiene que haber ingerido café no tiene que haber fumado no tiene que haber estado en estrés tiene que estar sentado apoyado los brazos los pies del respaldar sin ningún estrés digamos situacional porque a veces los pacientes vienen peleándose pues con el cobrador con la técnica del servicio incluso hasta con el propio médico porque no lo atienden rápido y entonces no se puede evaluar realmente un verdadero nivel de presión arterial entonces para el diagnóstico de hipertensión se requiere la presencia de dos oportunidades de niveles altos de presión arterial por encima de 140 o por encima de 90 lógicamente si un paciente viene con niveles de presiones muy altas y produce encefalopatía o infarto de miocardio y viene por eso a la consulta eso es un debut por ejemplo de hipertensión es suficiente con una sola vez que se le tome porque ya hay evidencia de daño de órgano blanco no vamos a esperar a una segunda oportunidad para hacer una valoración de los niveles de presión para decir otra vez recién que es que es hipertenso muy bien ya recuerden también la hipertensión del mandil blanco recordar que se hace MAPA o se hace AMPA y la hipertensión en este valor es el que nos va a dar los parámetros 135 más 85 o más para otros valores son 140 o más de 90 esto es importante que lo recuerden yo sé que todos tienen el concepto más o menos fresco el concepto clásico de la meta de la terapia era esta los pacientes tienen que llegar para que tengan un control óptimo a 140 por abajo y a 90 por abajo excepto los que tienen diabetes mellitus o los que tienen enfermedad arnal crónica porque en ellos se había demostrado sobre todo con la presión diastólica que era mejor tener niveles más bajos de presión arterial como 130 con 80 este concepto ha estado por mucho tiempo con todos nosotros sin embargo cada vez había más estudios que señalaban que en los pacientes con enfermedad arnal crónica y en diabéticos sobre todo que tenían muchos factores de riesgo cardiovascular bajar los niveles de presión arterial a estos valores producían más bien más mortalidad que beneficio por ese motivo el concepto actual de control de presión arterial señala que los valores los valores meta del paciente hipertenso son 140 con 90 en la población general y además si el paciente tiene ERC o si es diabético o sea no interesa ahora si tiene alguna comorbilidad como esta igual no es necesario bajarlo demasiado porque estos pacientes podrían tener mayor mortalidad y es lo que se ha visto en los estudios clínicos entonces actualmente la meta de la presión arterial en los diabéticos y en los ERC es este valor 140 con 90 entonces el manejo de la hipertensión arterial implica primero entender bien la enfermedad señalarle al paciente que es una enfermedad que la va a tener toda su vida y el primer escalón en el manejo de este tipo de pacientes es la modificación de los estilos de vida esta modificación de los estilos de vida es crucial es fundamental tanto así que por ejemplo la guía canadiense no da tratamiento farmacológico a los pacientes con hipertensión estadio 1 porque ellos señalan que no hay evidencia concreta para ellos que los fármacos sean mejores que el cambio del estilo de vida en pacientes con hipertensión estadio 1 claro si uno hace realmente lo que tiene que hacerse para modificar los estilos de vida por supuesto que es tan comparable con los fármacos pero lamentablemente tratar de hacer todo lo que dice los cambios de estilo de vida es difícil por ese motivo normalmente las guías señalan fármacos desde el estadio 1 de la hipertensión pero siempre siempre modificando los estilos de vida porque fíjense que es muy importante tener en cuenta que una baja de 10 kilos de peso de un paciente puede hacer que los niveles de presión arterial disminuyan incluso hasta 20 milímetros de mercurio y bajar 1 o 2 milímetros de mercurio cambia bastante la mortalidad de un individuo imagínense 20 milímetros de mercurio ese paciente va a tener mucho mayor sobrevida los estilos de vida entonces son muy importantes tenerlo en cuenta hay que reducir el peso por supuesto que si hay que cambiar a una dieta una dieta llamada dieta DASH esta dieta DASH implica básicamente consumir bastantes vegetales consumir menos ácidos grasos de cadena saturada reducir el consumo de sodio la cantidad de cloruro de sodio debe ser más de 6 gramos al día la actividad física fíjense también es fundamental pero la actividad física es fundamental cuando uno hace una caminata rápida 30 minutos al día 3 veces a la semana que significa caminata rápida bueno para uno es rápido o algo y para otro será menos rápido más rápido el concepto de caminata rápida implica que uno lleva la frecuencia cardíaca uno lleva la frecuencia cardíaca como comentábamos ayer a valores límite según la edad que tiene 220 menos la edad se saca el 85% y uno hace la caminata y trata de llegar a su frecuencia cardíaca máxima y eso va a asegurar un ejercicio aeróbico y es que en realidad lo que interesa en la modificación del estilo de vida es un ejercicio aeróbico que el paciente haga una caminata aeróbica no que haga una caminata pues así paseando mirando las estrellas porque ahí en realidad no tiene sentido lo van a saltar más bien y no va a ganar nada fíjense cada uno de esto estas modificaciones del estilo de vida tienen un rango un parámetro de disminución de los niveles de presión arterial bueno y el consumo de alcohol por supuesto no es que se esté digamos promoviendo el consumo de esta sustancia pero también se ha evaluado que niveles muy bajos de alcohol pueden también digamos repercutir en los niveles de presión arterial muy bien entonces que ha pasado con las guías estadounidenses con la guía británica con la guía europea casi ya más o menos como que se han puesto de acuerdo y de alguna forma lo que podríamos resumir de todas las guías actualmente es que para un paciente hipertenso sin comorbilidad ojo hipertenso sin comorbilidad que significa hipertenso sin comorbilidad un hipertenso puro que no tenga diabetes no tenga rc no tenga hipertiroidismo no tenga ninguna otra enfermedad un paciente hipertenso puro puede empezar el manejo de su hipertensión ya no como nos señalaban antes algunas guías con diuréticos sí o sí sino ahora el manejo de la hipertensión en un primer momento puede ser con IECAS puede ser con ARA2 puede ser con calcio antagonistas o puede ser con diuréticos cualquiera de ellos se puede utilizar sin ningún problema claro si hay una comorbilidad en el paciente que obligue a utilizar un fármaco en particular ahí sí ahí sí tendríamos que utilizar un fármaco en particular por ejemplo que el paciente tenga rc si es hipertenso y tiene rc ahí no vamos a empezar a usar diuréticos o calcio antagonistas ahí empezamos a usar IECAS o ARA2 como ven entonces los diuréticos ahora están al mismo nivel mejor dicho los IECA los ARA2 y los calcio antagonistas están al mismo nivel que los diuréticos en realidad siempre lo han estado solo que la industria farmacéutica ha tenido tanta presión para que los diuréticos no sean relegados pero finalmente ya se sabe ahora que cualquiera de ellos es bastante bueno en mantener presiones arteriales y mejorar sobrevida pero acá falta un antipertensivo que lo hemos usado bastante pero que ya se ha visto relegado al menos en un primer momento ¿cuál es el que falta? los beta bloqueadores ¿y dónde están los beta bloqueadores? no son de primera elección los beta bloqueadores son fármacos que se deben usar si es que estos tres fármacos no pueden controlar bien la presión arterial bueno pero y si tengo una hipertensión e insuficiencia cardíaca ¿en insuficiencia cardíaca uso beta bloqueadores o no? sí entonces ahí sí cuando hay una comorbilidad específica entonces ahí sí yo puedo utilizar por ejemplo de primera instancia un beta bloqueador para el manejo de la hipertensión normalmente si estamos en estadio 2 de hipertensión debemos siempre empezar con dos fármacos y si empezamos o encontramos un paciente en estadio 1 podemos empezar con un fármaco pero muchas veces a la larga se requieren dos fármacos entonces de alguna manera cada vez entendemos que la hipertensión arterial se controla cuando se bloquean dos ejes puede ser el eje de renina angiotensina alosterona puede ser el eje de la vasoconstricción de los canales de calcio o puede ser el eje de la precarga de los diuréticos y entonces uno lo que tiene que hacer es tratar de controlar la presión lo más rápido posible y no esperar un mes o dos meses como se hacía antes para recién aumentar la dosis o para agregar otro fármaco adicional entonces el octavo comité nos señala más o menos algunas cosas muy claras actualmente y es importante que lo tengamos en cuenta nos dice vamos a clasificar a la población ojo a los mayores de 18 años porque estamos hablando de manejo de hipertensión en adultos vamos a clasificar a la población en dos grupos en población general y en población que tiene diabetes con RC o que tiene ERC la población general quienes van a ser van a ser aquellos pacientes que no son diabéticos aquellos pacientes que no tienen ERC o que son diabéticos pero sin tener ERC porque hay diabéticos que no tienen enfermedad renal crónica muy bien y por qué los han clasificado así de alguna manera se clasifican así porque van a tener fármacos diferentes en el manejo en la población general ahora vamos a agruparlos en dos grupos un grupo adulto mayor un grupo que tiene más de 60 años y un grupo que tiene menos de 60 años y por qué se clasifica de esta manera por la meta terapéutica la meta objetivo de la presión arterial en los pacientes jóvenes por decir menos de 60 años la meta puede ser 140 con 90 sin problemas y en los pacientes adultos mayores la meta también puede ser 140 con 90 pero si con los fármacos que le damos no llegamos a bajar a más de 150 con 90 estará bien digamos que entonces ahora es más permisible la meta objetivo la meta en todo caso de la presión arterial en los mayores de 60 años 150 con 90 y es que se ha visto que si el paciente tiene dificultad para bajar de estos niveles de presión y se fuerza a disminuirlos hay mayor mortalidad pero claro un paciente de 70 años le podemos dar un yeca y un diurético o un calcio antagonista y un diurético y de repente baja bastante bien la presión a 140 con 90 si baja bastante bien suficiente no nos hagamos problemas ya está ya bajó el problema es cuando no quiere bajar de 150 con 90 y nosotros insistimos en bajarle más dando otros fármacos y eso si puede llevar a una bala de evolución igual pasa con pacientes que tienen más de 80 años si el paciente tiene más de 80 años también hay estudios que señalan que tampoco debemos forzar demasiado a bajar la presión arterial y esos pacientes mayores de 80 años podrían tener pues un límite en promedio de 160 con 90 muy bien entonces en estos pacientes en estos pacientes que tienen menos de 60 años vamos a agruparlos ahora vamos a agruparlos ahora en aquellos que son afrodescendientes y en aquellos que no son afrodescendientes o sea que son de raza blanca u otras razas y por qué se ha hecho esta diferenciación porque en los pacientes afrodescendientes le va mucho mejor el control de la presión cuando se usa calcio antagonistas o cuando se usa diuréticos y los pacientes que no son afrodescendientes podemos usar cualquiera de ellos diuréticos bloqueadores de calcio o sea calcio antagonistas y yecas o ara 2 ojo no se debe combinar ahora ya está mucho más claro no se debe combinar yecas o ara 2 muy bien entonces esto básicamente es la idea que deben más o menos ustedes tener aquí falta un dato en los pacientes mayores de 60 años cuyo objetivo es este cuáles son los fármacos de elección el fármaco de elección son los diuréticos acá agréguenle por favor los diuréticos y los bloqueadores de canales de calcio muy similar a los fármacos que se usan en los pacientes afrodescendientes o sea la hipertensión arterial de un adulto mayor se maneja mucho mejor con calcio antagonista o con diuréticos y que diuréticos son los que se dan acá diuréticos de ASA no los que se indica aquí son diuréticos tiacídicos de preferencia tiacídicos y si el paciente ahora no pertenece a esta población general sino el paciente es diabético y tiene RC o tiene RC entonces que fármaco debemos usar yecas o ara 2 y cual es la meta de la presión arterial 140 con 90 y si es de raza negra igualito yeca o ara 2 pero es de raza negra no importa yeca o ara 2 es adulto mayor igualito yeca o ara 2 porque prima la enfermedad renal crónica entonces un paciente con enfermedad renal crónica ya sea por diabetes o por lo que fuere esta es la indicación yecas o ara 2 le doy yeca no mejora combino combino con cualquiera de ellos puedo combinar con diuréticos o puedo combinar con calcio antagonistas no mejora le doy otro tercer fármaco y si no logro controlar con tres fármacos entonces utilizo ya ahí el cuarto fármaco que puede ser por ejemplo un bloqueador un beta bloqueador pregunta si mi paciente que tiene RC tiene una RC avanzada ya no podría utilizar yeca o ara 2 porque los yeca o ara 2 aumentan el potasio acérico y en la RC avanzada el potasio acérico está muy alto los yeca o ara 2 disminuyen la tasa de filtración glomerular y no me conviene porque si hay una RC avanzada se complica peor por lo tanto en una RC avanzada ya no doy yeca o ara 2 para manejar la presión arterial entonces ¿qué fármaco es de elección? los calcio antagonistas los bloqueadores de canales de calcio ¿y los diuréticos? no, pues los diuréticos no sirven no tienen ninguna acción en un paciente con ERC entonces paciente con ERC antihipertensivo de elección yeca o ara 2 y si está muy avanzado el ERC se indica calcio antagonistas entonces en el octavo comité también señala definitivamente que hay que aumentar las dosis y aumentar fármacos más rápidamente que como se hacía antes como ya les dije antes esperaba un mes o dos meses un más inclusive para ir aumentando los niveles de presión arterial ¿a qué se denomina hipertensión resistente? se llama hipertensión resistente al tratamiento cuando se usan tres fármacos de diferente clase a dosis tope y no se controla la hipertensión y cuando tenemos entonces la hipertensión resistente hay que pensar que esa hipertensión pueda ser secundaria ¿y qué hacemos para mejorar los niveles de presión en este grupo de pacientes? podemos usar otro grupo de fármacos como por ejemplo los bloqueadores los beta bloqueadores los alfa bloqueadores los bloqueadores centrales los vasohilatadores etcétera muy bien entonces miren acá está justo en hipertensos los hipertensos primarios en hipertensos primarios no se me ocurriría pues utilizar de frente un beta bloqueador no voy a utilizar pues este metoprolol para tratar un hipertenso primario tampoco utilizaré un agonista central no voy a usar clonidina para controlar la presión arterial no voy a utilizar un alfa bloqueador un terasocin para controlar un paciente hipertenso primario los hipertensos primarios repito se controlan o con yecas o con ara 2 o con diuréticos o con calcio antagonistas y estos fármacos entonces estos se usan de segunda elección cuando no se controlan con los de primera elección algunas situaciones especiales que ya las hemos ido comentando pero están resumidas acá suelo enfatizar que si el paciente tiene ya hipertrofia de ventrículo izquierdo y además es hipertenso el paciente debe recibir yeca o ara 2 sí o sí es hipertenso pero tiene una enfermedad arterial periférica tiene insuficiencia arterial periférica el fármaco de lesión es un bloqueador de canal de calcio mejora la perfusión periférica el paciente tiene hipertensión arterial sistólica aislada como ocurre en un anciano ya lo dejamos claro eso también bloqueador de canal de calcio y diuréticos hipertenso con falla cardíaca qué medicamentos deben estar sí o sí beta bloqueadores yeca o ara 2 el paciente tiene una enfermedad coronaria y hay angina qué fármaco debe estar también bueno es que estos fármacos los beta bloqueadores se usan para la angina pero también tienen un efecto antihipertensivo en todo caso se da fundamentalmente por la angina pero insisto también tiene un efecto antihipertensivo y los bloqueadores de canales de calcio también son importantes tenerlo en cuenta porque van a mejorar la angina y además mejoran los niveles de presión arterial estas son las indicaciones entonces especiales que tendríamos que tener en cuenta siempre para ver cuál es el mejor fármaco que se puede dar si el paciente es hipertenso y tiene osteoporosis nos convendría agregar a ese paciente un antihipertensivo que aumente las concentraciones de calcio en sangre y qué fármaco antihipertensivo aumenta el calcio en sangre las tiacidas la hidroclorotiacida y qué fármaco entonces mejora los niveles de lípidos los alfa bloqueantes más bien los beta bloqueadores y las tiacidas son las que pueden aumentar los lípidos en sangre en cambio los alfa bloqueadores no lo hacen el paciente tiene prostatismo va al baño 10 veces tiene hiperplasia prostática benigna entonces le podríamos agregar o podríamos solamente tratarlo con un alfa bloqueador terasocin porque el alfa bloqueador aparte de manejar la presión arterial produce un relajamiento del esfínter prostático del esfínter uretral prostático paciente tiene hipertiroidismo y además hipertensión el fármaco de elección es aquel fármaco que controle la presión y además controle síntomas adrenérgicos porque en un paciente hipertiroideo la presión arterial se debe a que hay demasiada liberación de catecolaminas por lo tanto el fármaco de elección será un beta bloqueador bueno y así podemos seguir hablando de otras condiciones especiales pero esas son las más importantes estos son los fármacos entonces antihipertensivos miren los diuréticos que más se usan y de hecho el único diurético que ha mejorado ha demostrado mejorar sobrevida es este no las tiacidas los beta bloqueadores metoprolol bisoprolol carbilol también se puede usar atenolol pero el atenolol no ha demostrado mejorar tanto la sobrevida como estos fármacos antihipertensivos beta bloqueadores los inhibidores de la enzima convertidora angiotensina cual de ellos es mejor cualquiera es mejor solamente pues que el captopril se da cada 8 horas y el enalapril pues se da solamente cada 12 horas y los agonistas los perdón los antagonistas de los receptores de angiotensina 2 acá tenemos varios los sartán y los sartán cual es mejor cualquiera es mejor este es tan bueno los sartán como el termisartán solo que el los sartán hay quedado dos veces al día el termisartán una sola vez al día si pero este mejora la circulación renal mejora un montón y este también bueno y esto es cuestión ya de como lo enfoquen pero cualquiera de ellos cumple el mismo objetivo es posible que alguno realmente tenga un adicional un plus pero en realidad casi todos llevan a niveles de presiones bastante óptimas recuerden que se usan los arados sobre todo cuando hay contraindicación de los yeka los yeka son tan efectivos como los arados en el manejo de la hipertensión solo que los yeka a veces causan broncoconstricción y producen tos estos son los calcio antagonistas que podríamos utilizar como antihipertensivos anlodipino felodipino son los dihidropiridínicos bien acá hay un inhibidor de renina este fármaco en realidad ya salió hace como 6 años más o menos o 7 años lo repotenciaron porque era un fármaco que había salido en la década de los 60 pero lo repotenciaron pero sin pena de gloria nuevamente no ha demostrado que sea para elección de nada y es una alternativa por último en el manejo de la hipertensión los agonistas centrales clonidina y metildopa ojo son agonistas centrales actúan sobre los alfados agonistas alfabloqueadores brazosin por ejemplo que se usan en la hiperplasia prostática y los vasodilatadores tienen un rol fundamental sobre todo cuando hay crisis hipertensiva cuando tenemos niveles de presiones que se disparan de un momento a otro es ahí donde usamos fármacos como estos como los vasodilatadores de ellos puede ser nitroprusiato de sodio nitroglicerina mucho cuidado con nitroprusiato de sodio este es un potente un potente vasodilatador que baja la presión arterial y puede bajar tanta que el paciente entre en shock así que hay que vigilar hay que vigilar digamos con mucho cuidado la infusión de este fármaco e incluso hay que tener cuidado con el riñón porque el metabolismo del nitroprusiato de sodio produce sustancias como los tidocianatos que van a producir falla renal aguda aquí solamente para recordar que los fármacos también tienen algunas contraindicaciones que debemos recordar sobre todo los beta bloqueadores pueden estar indicados pero si el paciente tiene un cuadro asmático no controlado está contraindicado si el paciente es diabético si el paciente es diabético y hace hipoglicemias lo comentamos ayer si hace hipoglicemias entonces los beta bloqueadores van a ocultar los síntomas adrenérgicos y no nos vamos a dar cuenta de un paciente con hipoglicemia se puede usar beta bloqueadores en pacientes hipertensos que tienen diabetes sí pero siempre que estén bien controlados por algún motivo lo usaremos por algún motivo lo usaremos de repente el diabético tiene una enfermedad coronaria crónica requiere beta bloqueadores lo podríamos usar si hay bloqueos si hay radiarritmias tampoco tendríamos que usar beta bloqueadores los yeca y los arados no deben usarse en la gestación contraindicados en gestación contraindicados si hay aumento de potasio contraindicados si hay estenosis de ambas arterias renales porque van a producir mayor deterioro de la función renal las tiacidas las tiacidas no deben usarse si el paciente tiene gota porque las tiacidas aumentan el ácido úrico en sangre y pueden desencadenar un ataque agudo de gota y los alfabloqueantes que se usan en la hiperplasia prostática también mejora la presión los alfabloqueantes tienen un evento adverso importante hipotensión ortostática y de ahí que hay que tener mucho cuidado en los ancianitos cuando demos un alfabloqueador para mejorarle las molestias urinarias porque puede levantarse en la madrugada el paciente y se puede caer justamente porque esto origina hipotensión ortostática empezar siempre con dosis bajas muy bien ¿qué es una crisis hipertensiva? antes de ello debo comentarles que también hay dos conceptos importantes como es la hipertensión arterial benigna por llamarlo de una manera y no le llamamos benigna pero se entiende que es benigna porque tiene un curso crónico y muy lento ¿se deterioran los órganos? sí pero es muy lento y el deterioro de los órganos va a ser a lo largo pues de 5 10 15 años en cambio hay una hipertensión que se denomina maligna cuyo avance es muy rápido es en meses y si bien se diagnostica hoy día antes de los 6 meses ya los órganos están dañados o sea que tiene una evolución mucho más rápida la mayor parte de hipertensiones tienen una evolución benigna por eso cuando dicen tiene hipertensión si le dicen tiene hipertensión se asume que es benigna ya no le estamos diciendo benigna solo señalamos hipertensión maligna para dejar bien en claro que ese tipo de hipertensión tiene un avance muy rápido ahora la hipertensión maligna cursa con valores de presión arterial muy elevados y de difícil manejo y persistentemente está así les digo esto ¿por qué? porque podemos encontrar a un paciente con presiones arteriales muy altas y elevadas y uno puede decir ah este paciente tiene una hipertensión maligna y no es así necesariamente lo que puede estar pasando es que los niveles de presión arterial de ese paciente se han elevado muy rápidamente pero los valores habituales son más bajos y entonces ¿qué ha pasado? ha pasado que una hipertensión benigna ha hecho un pico ha hecho una crisis de elevación de la presión y a eso se denomina crisis hipertensiva entonces la crisis hipertensiva son episodios súbitos de elevación de la presión arterial por un mal control de la hipertensión o por una una comorbilidad una infección por ejemplo y hacen que transitoriamente la presión arterial se eleve pero luego se controla también fácilmente ¿el riesgo cuál es? el riesgo es que cuando hay una crisis hipertensiva puede producirse daño en órganos blanco la crisis hipertensiva uno más o menos ya va evaluando que se presenta sobre todo cuando la presión diastólica llega a valores de 120 milímetros de mercurio este no es un dato contundente pero más o menos es referencial ojo presión diastólica la sistólica puede tener cualquier valor pero cuando la diastólica llega a 120 entonces nos enfrentamos a una crisis hipertensiva y una crisis hipertensiva tiene dos formas de evolución una forma que se denomina urgencia y otra que se denomina emergencia y la diferencia simplemente es que cuando esta crisis hipertensiva daña sistema nervioso central porque produce un DCV daña miocardio porque produce un infarto o daña el riñón porque le produce una injuria anaguda entonces esa crisis hipertensiva que daña órgano blanco se denomina emergencia hipertensiva en cambio si hay aumento de presiones arteriales o sea crisis hipertensiva pero no hay daño de órgano blanco solamente pues cefalea mareo vértigo bueno a lo mucho ello poco de náuseas tal vez entonces estamos hablando de una urgencia y cuál es la diferencia así tan importante para que se haya hecho digamos esta diferenciación es que en la emergencia hipertensiva donde hay daño de órgano blanco la presión arterial elevada tiene que ser controlada lo más pronto posible tiene que empezar a bajarse en la primera hora tiene que bajarse ya en promedio el 25% de la presión arterial máxima que tenía en cambio en la urgencia hipertensiva tenemos más tiempo para poder disminuir con tranquilidad los niveles elevados de presión arterial recuerden que no se puede llevar la presión arterial de un momento a otro normalidad porque es muy difícil y puede causar hipoperfusión en los órganos entonces recordar emergencia hipertensiva es un tipo de crisis hipertensiva con daño de órgano blanco y la urgencia también es un tipo de crisis hipertensiva pero no produce daño de órgano blanco las emergencias hipertensivas habitualmente se manejan con fármacos endovenosos puede ser por ejemplo nitroprusiato de sodio puede ser nitroglicerina puede ser enalaprilato en cambio las urgencias hipertensivas pueden ser manejadas pueden no siempre pueden ser manejadas con fármacos vía oral aunque a veces también se pueden indicar fármacos endovenosos la diferencia insisto es que en emergencia hay que bajar la presión más rápidamente es ya porque si no hay más daño en cambio en la urgencia tenemos más tiempo para bajar la hipertensión en cambio si nosotros vemos que un paciente persistentemente tiene presiones arteriales muy altas y que en el transcurso de meses se ha ido instalando estos niveles de presión arterial estamos hablando de una hipertensión arterial maligna esta hipertensión arterial maligna habitualmente la vamos a pensar cuando encontramos valores de presión arterial diastólica por encima de 130 milímetros de mercurio y además y sobre todo muchas veces cuando hay daño en el fondo de ojo cuando hay edema de papila y hemorragia retiniana a veces la presión arterial diastólica está en 120 110 sí pero ya hay daño en el fondo de ojo esto realmente es lo que marca la hipertensión arterial maligna no siempre la presión diastólica está elevada pero si ya tenemos un fondo de ojo dañado estamos ya ante una hipertensión arterial maligna y habitualmente la hipertensión arterial maligna se produce por compromiso de las arterias renales al comprometerse las arterias renales entonces la hipertensión arterial es muy difícil de manejar es muy rebelde y hay que utilizar incluso hasta cuatro fármacos para su manejo entonces la hipertensión arterial benigna la clásica la que siempre manejamos miren tiene una histopatología como esta las arterias se van degenerando las arteriolas se van degenerando y lo que se produce es una una arteriosclerosis y alina en cambio fíjense la arteriola en un paciente con hipertensión arterial maligna vamos a tener una arteriola esclerosis hiperplástica es una forma histológica diferente es una forma de evolución diferente es una etiología diferente la siguiente son causas de hipertensión arterial excepto muy bien que marcarían ahí no son todas hay una que no es parece pero no es hemos comentado que la estenosis de la arteria renal es la que produce hipertensión no el aneurisma los aneurismas no producen hipertensión arterial feocromositoma sí hiperalosteronismo también cushing también glomerulonefritis también diabetes etcétera la respuesta es la letra la hipertensión sistólica en el anciano se debe a la hipertensión sistólica en el anciano se debe a endurecimiento de las arterias a la falta de distensibilidad que se presenta en ellas ¿cuál de los siguientes fármacos es más utilizado en el manejo de la hipertensión inducida por el embarazo? bueno esto no lo hemos comentado mucho pero en en el embarazo se pueden utilizar fármacos por ejemplo como la metildopa se pueden utilizar también fármacos como los calcio antagonistas dihidropiridínicos por ejemplo el nifedipino pero cuando los pacientes hacen crisis hipertensiva o sea de un momento a otro hacen niveles de presión muy altos por ejemplo una preeclampsia ahí la terapia de elección es sulfato de magnesio se puede agregar también la betalol que es un alfa-beta bloqueador indicado en pacientes que tienen hipertensión arterial y que son gestantes pero aquí de todos ellos en realidad el único que tenemos para usar en embarazadas es metildopa el que está acá de los siguientes casos señale el manejo incorrecto a ver que opinan acá paciente hipertenso diabético puede ser tratado con yecas si yecas ara 2 según el concepto actual puede ser también con diuréticos claro esta pregunta es antigua por eso básicamente daba más importancia a los yecas claro bajo el concepto antiguo que teníamos paciente diabético con hipertensión igual yeca o ara 2 si pero actualmente decimos es diabético si tiene rc o no no tiene si no tiene se trata como cualquier hijo de vecino y si tiene rc ahí si obligatoriamente yeca o ara 2 bueno este es verdadero entonces paciente hipertenso que tiene taquicardia hay que darle un antihipertensivo que baje el estímulo adrenérgico acá le han puesto atenolol es una pregunta antigua podría ser que se le indique si no puede ser pues también metoprolol bisoprolol paciente hipertenso que tiene una enfermedad coronaria que se indica beta bloqueador pero también puede ser un calcio antagonista si como diltiazem correcto paciente hipertenso con insuficiencia renal crónica avanzada con que se debe tratar con un calcio antagonista pero con diuréticos no porque los diuréticos cuando hay una enfermedad renal avanzada no tiene ninguna indicación o sea lo que preguntan aquí es lo incorrecto la alternativa D es lo falso paciente hipertenso que tiene tos persistente le daremos yeca no hay que darle un ara 2 por ejemplo losartán respuesta entonces la letra D